Tras de ti quedaba, me vi Miraba la nada, sentí Que te ibas viendo, sola y sintiendo Que el miedo es tiempo Lluvia en tus cabellos por mi Mil noches oscuras de mi Te vi llorando Quede pensando Siempre el pasado Si tú te quedas, te estás matando Y en los sollozos te vas quedando Luego sentías tu alma la mía Y esa mirada que vas llevando Subió en tus cabellos por mi Subió en tus cabellos por mi Mil noches oscuras de mí Te vi llorando Que de pensamos Siempre al pasado Si tú te quedas Te estás matando Y en los sollozos Te vas quedando Luego sentías Tu alma en la mía Y esa mirada Te vas quedando Oh, 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 oh Oh, 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 oh